Mierda Yo me enfadaría con el pavo que se pille el ar, tío Pero picha Que es una casual Si... Si eso me enfado porque... Pero no... Aunque lo conozca, luego no me voy a... ¿Qué hace? No me voy a poner a buscarlo No me voy a poner a buscarlo en un Discord Tío, pero qué cojones Es que es muy, muy, muy raro todo, ¿eh? Muy raro todo, ¿eh? Exempladamente raro Pero bueno, pues... Partidita contra Set Creo que ya jugué este matchup Y le metí una paliza Porque no me puede hacer nada el pavo O ha intentado matar a Ian Early, invadir, no sé qué, no sé cuánto Bueno Sin más Vamos a limpiar esa guía Vamos a subir al 5 para hacer save Y... Y luego vemos que se cuece en el red Voy a subirme el 2 Para hacer esto rápido Y me piro Juego que no venga a tirar aquí el 2 ni nada Muy bien Vamos a pillar el mejor ítem del juego de primeras Luego me voy a hacer el... Me voy a hacer el Griffith Y... Luego, si es eso, me hago defensa Oh, mierda Un poche Algo que me dicen que no va a hacer la combatiente Ya, es que raro, tío O sea, era el invitado del saludito, ¿no? Bueno Me ha salido cargo pillar el red Pero bueno, la verdad es que no me importa mucho Y sepa Q Voy a ver si me ha gastado los Griffith Vale, bien Ay, bueno, se mueve con los minios Menos mal He choqueado ahí el último hit Pero bueno, está bien La verdad es que tengo poquillo power Normalmente le quitaría casi 100 con cada hostia Pero bueno, le he quitado bastante menos Eh, bueno, el tema del Fatality Pero bueno, bueno Sin más Ahora me va a hacer el Griffith Esto da Ah, esto da más Magical Power Que físico Bueno, tiene sentido, pero Pensaba que daba el mismo Nice Bueno Bien Venga, estamos en los Griffith No vamos a tener ulti para la suya Pero... Creo que lo puedo retrasar lo suficiente Vale Perfecto Vamos a chilear ahora De hecho voy a vaquear ya Vale, está activo para el red Mmm... No, voy a quedarme No tiene mana para el conmontero, creo No sé si tiene para un 1 extra No sé si me muero De un 1 La verdad Me va a quedar Porque tiene más mágico el Power Que físico Está capado El Power mágico Está capado O sea, el físico Está capado en... En 325 O algo así Y el... Y el mágico en 1000 O algo así era, ¿no? Joder No me esperaba que se pillara eso del tirón He ultiado porque no sabía si se iba a tepear o no No me esperaba que se hiciera esto Vale, lo he hecho perfecto Cuidando el 1 ahí bien Va a gastarlo horrific además Así que guay Me he medio... Me he medio quedado No sabía que lo iba a hacer el tío exactamente Pero cuando he visto que me iba a tirar el 2 Luego sabía que si iba a tepear 100% Y digo, bueno, aquí a ver si me sale bien la play Y si no, pues perderemos el game Pero bueno Hay que ser ambicioso en estos videos Una 400 del físico y una 900 del mágico Bueno, no sé Algo así será Mira, 900... Ah no, 325 son las Prouds, ¿no? Bueno, pues eso Bueno, el Griffon con Freya tiene que ser... Con Freya y Fatalis Tiene que ser muy gracioso Luego me pillaré El... El ítem Luego me pillaré El ítem este Que estaba ahora Que estaba donde el Fatalis Bueno, no estoy seguro Bueno, no sé El Hecate lo cambiaron El Hecate que lo cambiaron Y... Y ahora es bastante mejor O sea, ¿El Hecate lo es Fatalis o no? No estoy seguro Bueno Esto al 2 me sirve para algo Nada, mejor me completo El Berserk Me tiré en el Hecate por el Fatalis Eso, eso Al final no sé ni lo que digo Me he rayado también con el nuevo personaje De Mike 2 Por lo nuevo Vale, bien Vámonos Vamos a... Molestar aquí Buen poke No sé si tiene un Riffig La verdad Ay Bueno, vámonos Voy a dejar que se haga el Riffig Y ya está Ya más pesado, carajo Este el puto Riff Enganchado de los cojones Ay Ay, la Virgen, tío Pero Me van a llevar preso, tío Me van a llevar preso Lo juro La presión es que le blinquea Aunque está uno de vida, tío Simplemente para poder Backearme Joder Joder, todo mal Tuk, 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 tuk No, pues está guay Freya La verdad Y para eso me ha cortado el Bac 24 veces el cabrón Váyate, late A ver si puedo tirar un poquillo la torre Pues si el tío se me tira encima Supongo que lo podré matar Vale, guay No sé si hacerme el Bancroft y luego el Tifón La verdad Ay, espérate ¿Este ahí tendrá ataque Lightseed, perdón? Los cojones Mal Pues no sé qué hacer, la verdad Supongo que el Haré Bancroft y Tifón Y luego de último me haré Elite Mesh A lo mejor luego por la Por un poquillo más Por la tarde-noche, Miguel Qué locura es a Will Ya, la verdad es que me la he sacado del culo No sé hasta qué punto Es mejor hacer Bancroft primero y tal Pero simplemente he disfrutado de mis Fatalis Vale, esto para mí A pushear un poquillo aquí Y ahora el pavo ya se tiene que hacer anti-healing for sure O si no Me va a estar Comiendo los huevos todo el rato Apoquear aquí un poquillo Necesito Pain for sure Porque el Fatalis no me sirve Bueno, esto lo llevaba, ¿no? Sí, vale, vale Bueno, 15 nada más Bueno Me encanta Freya, tío Es que es pa' indecil, tío ¿Qué coño haces? Pone a cobre ¿Me da pa' tirar esto? Sí, vale, nice Vamos a pillar el Red ahora Voy a robar esto primero No, robo esto primero Ah, pero yukéame una, cabrón Vale, tampoco te vas Vamos a hacer las bits O no Y F6 No Vale ¿Qué hice yo? Entra un poli No sé cómo funciona Freya con poli La verdad ¿Lo podré bloquear con el 2? No estoy seguro En caso de que no se pueda hacer Es una puta mierda Y en caso de que sí Creo que No me rendo tampoco, ¿no? Mucho Estaba pensando en cómo gané yo a una Freya ayer Que llevaba una mejor build que esta A priori Pero, claro Yo estaba jugando de boge Entonces Solo saltía en el primer básico del 2 Eh, ya Es que para eso me hago un ekate, ¿no? Y ya está Ekate no Esto, el ciclopen Que además me da cooldown Que no está mal, pero No necesitas cooldown cuando matas a todo A todo De un 2-1 Eh, ya no te gusta que te corten backs ¿Eh, cabrón? Bueno Vamos a molestar Tampoco tengo otra cosa que hacer Y ahora de hecho Nos vamos a ir a hacer el fire Voy a ver si lo biteo Ah, se la pez Vale Bueno Pensaba que iba a venir O por lo menos holdearme una Una esquina o algo, pero No le ha importado Supongo que no necesito Tampoco Tirar el fennig Para finiciar O sea No sé hasta qué punto Puedo entrar y finiciar Tampoco quiero comerme los rifis Nada, no he quitado suficiente No he quitado suficiente Se me ha ido al red Vengo a ver tus vídeos de Agniprox Qué vergüenza, la verdad Como de malo sería Hacerme una gema con Con este bicho Sería horrible Tío, para matarme Me tienes que bajar vida, eh, cabrón Me estaba bajando la vida el titán Y ya, tío Así también mato yo, cabrón Vaya pavo, tío Un Rabanita muy malo Sí, es horrible Rabana No ganas absolutamente nada Yo creo Bueno, a ver ¿Podría ganar un Evo Si tiras el inmune al knock-up? No estoy seguro O sea, si Si le cascas una ulti en la boca Mientras el pavo te intenta tirar el knock-up Nah, pero es que el 3 de bot Tiene más rango Que la ulti de Rabana Rabana le ganan a Morrigan A ver Pero es que Morrigan pierde contra todo A lo mejor el warchi de ahora lo entenderá Pero El de hace dos semanas Estaba 100% convencido De que Morrigan ganaba todo Le tuvimos que demostrar que no Bueno Forge Voy a permitirme morir una vez más Bueno No quería ultear He fallado varios básicos Pero bueno Quería ver cuánto le quitaba No sé si cambiarme algo de la build Quizás el Quizás el Griffon Bueno Nah No creo Voy a Voy a Voy a Voy a Voy a darme unos Riffix Yo también Voy a tocar los huevos Y ya está Vamos a Vamos a ganar el game ahora El Griffon por Demonic Si, eso estaba pensando En pillarme Algo de Pain El Demonic y tal Pero Pero bueno Si tirabas ulti Ya, ya sé que moría Eso es lo que hubiera pasado antes Pero Me da a ver Por eso he dicho Me podía permitir una muerte Yo un lugar Muchísimas por los sentidos Bueno, brother Vamos Vamos a Finiciar ya Primer game del día Un poquillo de espectáculo Nunca viene mal Me da a jugar un pose Ya, ya está Pues